Teofila 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 A mi me gusta mucho todo el cumple que mantiene la rima durante un rato Por eso este cumple lleva toda la rima desde el principio con los finales y en gato Y aunque rimar así sea de novato porque en el fondo yo me percato que este cumple no es nada sensato Rimo gato con pato y con garabato con un zapato que es muy barato y me tiro un plato y te dejo chato Digamos que esta es la gracia de los mulatos y pa' terminar el cumple ahora me disparato Ahora me disparato, ahora me disparato y digo por toda cara me cago en los muertos del patronato Por las calles de la Habana yo siempre canto la rima con tan amena que como sincara y canta cualquiera Me dio una gran gitana pero me de por la Habana por las calles de la Viña para que cuando me viera Que ninguna se olvidara de mi de mi guayabera Que ninguna se olvidara de mi de mi guayabera